lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 22 de noviembre epístola del apóstol pablo a los romanos capítulo 9 la elección de israel verdad digo en cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne que son israelitas de los cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén no que la palabra de dios haya fallado porque no todos los que descienden de israel son israelitas ni por ser descendientes de abram son todos hijos sino en isaac te será llamada descendencia esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de dios sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes porque la palabra de la promesa es esta por este tiempo vendré y será tendrá un hijo y no sólo esto sino también cuando rebeca concibió de uno de isaac nuestro padre pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito jacob amén más a esa u aborrecí que pues diremos que hay injusticia en dios en ninguna manera pues a moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que corre sino de dios que tiene misericordia porque la escritura dice a faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece pero me dirás porque pues inculpa porque quien ha resistido a su voluntad más antes o hombre quien eres tú para que alterques con dios dirá el vaso de barro al que lo formó porque me has hecho así o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra y que si dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias la riqueza de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo de los judíos sino también de los gentiles como también en oseas dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada y en el lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo mío allí serán llamados hijos del dios viviente también isaías clama tocante a israel si fuera el número de los hijos de israel como la arena del mar tan solo el remanente será salvo porque el señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud y como antes dijo isaías si el señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como sodoma habríamos venido a ser y a gomorra seríamos semejantes la justicia que es por fe que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia ha alcanzado la justicia es decir la justicia que es por la fe mas israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó porque porque iban tras ella no por fe sino como por obras de la ley pues tropezaron en la piedra de tropiezo como está escrito he aquí pongo en sión piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyera en él no será avergonzado epístola del apóstol pablo a los romanos capítulo 10 hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a dios por israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de dios porque el fin de la ley es cristo para justicia a todo aquel que cree porque de la justicia que es por la ley moisés escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas pero la justicia que es por la fe dice así no digas en tu corazón quien subirá al cielo esto es para traer abajo a cristo o quien descenderá al abismo esto es para hacer subir a cristo de entre los muertos mas que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en el creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo como pues invocarán a aquel en el cual no han creído y como creerán en aquel de quien no han oído y como oirán sin haber quien les predique y como predicarán si no feren enviados como está escrito cuan hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas mas no todos obedecieron al evangelio pues Isaías dice señor quien ha creído a nuestro anuncio así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios pero digo no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras también digo no ha conocido esto Israel primeramente Moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato os provocaré a ira e Isaías dice resueltamente fui hallado de los que no me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mí pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor epístola del apóstol Pablo a los romanos capítulo 11 el remanente de Israel digo pues ¿ha desechado Dios a su pueblo? en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo Señor a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme pero ¿qué le dice la divina respuesta? me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra ¿qué pues? lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero los escogidos si lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos como está escrito Dios les dio espíritu de estupor ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy y David dice se ha vuelto su convite en trampa y en red en tropezadero y en retribución se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre la salvación de los gentiles digo pues ¿han tropezado a los de Israel para que cayesen? en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles ¿cuánto más su plena restauración? porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos porque si su exclusión es la reconciliación del mundo ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? si las primicias son santas también lo es la masa restante y si la raíz es santa también lo son las ramas pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti pues las ramas, dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie no te ensobervescas sino teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad es ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado y aun ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? la restauración de Israel porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque quien entendió la mente del Señor o quien fue su consejero o quien le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén